En instantes arranca el segundo 15 Jason vs. Patas Largas Arranca el segundo tiempo ¡Fuera! 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 No hay ganancias para vos Ve esa batida para el norte Cuando piso, es una batida de granos eso no le vale ¡Fuera! 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 ¿Para que para mi panescaras el aparato? ¿Valelelele? ¡Fuera! Fue un ejemplo de salveto ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! Oiga, atiéndame por favor, si quieres. No, 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 no. Y, pues, de Melé, porque está de Celeste, ¿puedes que me diga así? Oye, ¿quién te estorbo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ecuador y José Barba, poniéndote los mejores videos. Cuatro iguales en el marcador. Bate cinco recibe cuatro. Así ve. Por eso se pierde. Por eso se pierde. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí sí es pasada. ¿Cómo se? Ahí sabe. Esa no es pasada. Esa no es pasada. Esa no es pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí trabajó. Esa no es pasada. Sí. ¡Está bien juez! ¡Está bien juez! ¡Está bien juez! ¡Está bien bien! ¡Eso es igual! ¡Eso es igual! ¡No! Ahí debe subir Ahí jueguen, jueguen Ahí vean lo que hacen y jueguen Los jugadores tienen que jugar Yo soy master en eso, hermano Yo soy master de todo Disculpenme, borren eso Disculpenme que iba a hablar mal Porque me están haciendo mal Viva la fiesta, mi amor Viva la fiesta Que me grebe como yo no digo Para nadie Damos por terminado este partido Ha habido problemas aquí en la cancha Como se puede ver Han apagado la luz Y ha terminado este partido Problemas por cuestiones Que dicen que ha hecho un jugador Tongo Ecuador y José Barba Te ponen los mejores videos Suscríbete al canal Y dale un like